Entre la noticia de impacto tenemos estas imágenes que surgen en Colombia y acá damos a conocer claramente la manera en la cual eso se ha hecho viral en los últimos momentos. Se habla específicamente de este altercado que se registró en Colombia entre un grupo de jóvenes que se dedicaba a limpiar vidrios y el conductor de un vehículo. Acá está el momento donde se molesta, se baja del vehículo y empiezan las agresiones físicas. Y vea acá, vea esto, definitivamente la situación se salió de control en cuestión de segundos. La persona no estaba conforme con que le limpiaran el vidrio y ellos tampoco conformes porque la persona les reclamó. Pero acá observe, los daños al vehículo son claros, son evidentes y aún así no lo dejan retirarse. Todos se unen, observe acá. Ahora, poco a poco empiezan a llegar más personas que se dedican a la misma acción y luego arremeten contra el conductor. Este altercado terminó en situaciones complicadas. ¿Por qué razón? Porque la persona se enfrentó a ellos y posteriormente, con palos y a puñetazos, quisieron arreglar las cosas. Pero lamentablemente el vehículo quedó totalmente destrozado, observe usted, en el arrete central. Acá empieza todo y vea, por no pagarle o por no dejarle limpiar el vidrio, observe usted lo que pasó. Y acá la situación aún empezaba. Cuando el hombre intenta subirse al vehículo e irse, acá está. La ira que termina con la destrucción y agresión al vehículo, posteriormente de las agresiones verbales se pasan a las físicas y luego a los daños materiales. Definitivamente el altercado de estos jóvenes deja en claro que la situación en Colombia está difícil. La delincuencia se apodera de las calles, han indicado, y con esta muestra solo piden la acción de las autoridades. Porque cualquier automovilista puede ser utilizado como víctima por esta clase de agresores en las calles de Colombia.